Esto es Eni con más, con Eni Pichardo. Para invitarlo, a que haga clic en el icono de me gusta y a que comparta este video. Y nunca olvide suscribirse a este canal en YouTube. Chris Sciacco, propietario de una tienda ubicada a unas 13 cuadras de 17 refugios para inmigrantes, manifestó que su negocio no sobrevivirá a los incesantes robos que ha tenido que aguantar desde su apertura. La tienda Keyas Pallets, según Sciacco, es asaltada hasta 6 veces por semana por ladrones provenientes de los refugios para inmigrantes en el sector de Queens. En Keyas Pallets se venden diferentes productos como alimentos, ropa, productos electrónicos y artículos básicos como pañales a precios mayoristas. Y este podría ser el motivo por la que se producen tantos robos en ese negocio. Con estos asaltos, según Sciacco, su negocio pierde al menos 3 mil dólares mensuales. Sciacco dijo literalmente que no es justo que esta gente pueda llegar a su tienda y robar a diestro y siniestro. Estos asaltos están afectando el negocio y sus gastos generales. Dice que duda que pueda seguir aguantando los robos al ritmo que van. Si los asaltos continúan, Sciacco asegura que cancelará su contrato de alquiler. La tienda Keyas Pallets abrió en 2021 y en su primer año solo tuvieron tres robos, dos de los cuales fueron perpetrados por personas desamparadas que robaron una o dos barras de chocolate, según explicó el comerciante. Pero desde que los refugios para inmigrantes abrieron hace dos años, en su negocio se ha robado todos los días y regularmente se llevan cosas pequeñas y grandes. En uno de los robos más recientes, un sujeto entró tranquilamente a la tienda a eso de las 11 y media de la mañana y luego salió con un palé completo de Gatorade, a menos de un minuto de haber entrado. En las horas posteriores a ese crimen, Sciacco llamó a la policía seis veces, esperó más de ocho horas y ningún oficial llegó para ayudarlo. El hombre se enfureció ya que hasta trató de detener a más de 30 patrullas policiales en la calle, pero ninguno se detuvo para ayudarlo o siquiera a ver qué estaba pasando. Sciacco dice que el año pasado llamó a la policía al menos una docena de veces por incidentes similares, pero nunca obtuvo respuesta. Ningún policía fue a su negocio a investigar lo que ocurría. Y tampoco le dieron seguimiento a ninguno de los tres reportes de robos que presentó personalmente en 2023. Y cuando denunció el robo más reciente en la comisaría, un policía presuntamente le dijo que la mejor solución sería contratar agentes de seguridad. Para que me explicaran la situación que están experimentando muchos negocios y toda la ciudad debido a la crisis migratoria, contacté al sargento retirado Johnny Núñez. En el primero, mira, estamos viviendo un momento histórico en esta nación americana. A nivel nacional ya vemos la novela que se está viviendo en torno a las elecciones de noviembre, donde ya un expresidente y actual candidato a la presidencia, pues, ya sufrió un atentado. O sea, donde hasta el día de hoy, pues, ha sido sospechoso, porque aún no tenemos respuestas de cómo pudo haber pasado. Y eso es a nivel nacional. Pero si bajamos a las ciudades, no solo a esta ciudad, pero vamos a enfocarnos acá, en esta ola de crimen que se está viviendo. Aunque yo creo que esto, yo lo predije hace tres años, mira, con la nueva legislación de la serie de reformas que se pasó aquí en el estado de Nueva York y en la ciudad. Y yo decía que estamos dentro de lo que es la ecuación imperfecta del desastre. ¿Por qué el desastre que se está viviendo? ¿Cómo se explica eso? A mi entender, mira, ¿cuáles son esos factores? Esos factores fueron, primero, la decriminalización del crimen. ¿De qué estamos hablando? De estas pequeñas ofensas de calidad de vida que eran orinarse en las calles. Tú te acuerdas que la policía, pues, citaba, le daba un ticket, un somos, a una persona que se esté orinando en la calle, que esté con una botella vacía de alcohol, o sea, que se pasaba en el tren, que fumaba marihuana en la calle. Antes eso era un arresto mandatorio. El fumar marihuana en público era penable, o sea, se arrestaba a la persona. Y hoy caminamos en nuestras calles y no podemos evitar el olor a marihuana en todas las esquinas. Tú le sumas otro factor que fue que se decriminalizaron más de 400 crímenes, que se añadieron a una lista que antes se consideraban misdemeanors, crímenes menores, que eran fotografiables, o sea, te arrestaban, a pesar de que eran crímenes menores, pues tú tenías que ir a la corte y ya eso te podía dar un récord. Y si no cumplías, si no cumplías o no pagabas, pues te daban un guarante. ¿Qué más? Bueno, la eliminación de fianza. ¿Por qué es así? ¿Por qué tenemos tantos criminales en las calles? Fueron más de 3.800 delincuentes, que esto lo inició Di Blasio, que hoy están en las calles, reincidentes y cometiendo más crímenes. Y las medidas que pasó, otro factor es las medidas que se pasó en el Consejo Municipal. Estamos hablando, y algo que aplica a esto lo que está pasando con la pandilla, que fue el aumento de la edad de responsabilidad criminal. Antes un chico de 13 años cometió una muerte y era tratado como adulto en la corte, igual que un niño de 14, de 15. Antes la edad de responsabilidad criminal era 16 años. ¿Y qué ha pasado? Esto se aumentó a 18 años. ¿Qué quiere decir esto? Y enfocándonos en esto que estamos viviendo con esta pandilla, la mayoría de estos chicos, en muchos casos, son menores y se arrestan, van a un juez y ya no son considerados como adultos. Simplemente le dicen, ah, mira, no lo hagas otra vez y regresan a la calle. La policía tiene una gran tarea, porque aparte de eso, tenemos la ley diafragma, que el accionar policial se le hace imposible arrestar a una persona cuando el Consejo Municipal, que están en sus oficinas, no tienen una experiencia que es arrestar a una persona, ponerle a las esposas, pero dicen, no, no le podemos poner la mano, la rodilla en la espalda. Entonces, estamos debilitando, imposibilitando al policía. Está la inmunidad calificada. Entonces, si este policía toma acción en la calle y sucede, a raíz de eso, sucede que hay una persona grave herida o aparece muerta, pues ya ahora quieren culpar al policía de manera responsable. personalmente, entonces, tú atentas con tu patrimonio. Por eso muchos oficiales, pues ya se están retirando. A los 20 ya se van y como se están yendo, se va mucho conocimiento. ¿Por qué? Porque se siente desprotegido por los mismos políticos que le pagan su sueldo, como ellos les gusta hacer. Entonces, eliminan la fianza. Entonces, ¿qué tenemos? Entonces, tenemos también leyes débiles, tenemos jueces débiles y fiscales débiles. Y ahora, se añade a esta problemática el tren de Aragua. Muchos que son venezolanos, que, o sea, es un desafío grande para la policía, porque entonces estos chicos, como te dije, muchas veces jóvenes, menores de edad, también se le agrega que la mayoría pasaron por las fronteras abiertas que tenemos y muchos de ellos no tienen, la policía no tiene un registro de quiénes son. Y eso hace la tarea más difícil para la policía, pues, dar con los responsables. Si gracias a la tecnología, pues, captamos un video, usamos lo que es la reconexión facial y todo eso, y nos ayuda a esas herramientas tecnológicas, pero es un desafío grande. Es algo nuevo para esta policía, un gran desafío. Y la verdad que sí, el resultado de esta ecuación es el desastre que se está viviendo. Muchísimas gracias al sargento Núñez por su colaboración. Debo resaltar que debido a estos robos, Chris Sciacco se ha visto obligado a cambiar su manera de hacer negocios. Por ejemplo, en vez de vender ropa interior al por mayor, ahora debe de vender estos artículos individualmente por un dólar. Sciacco afirma que la única forma de combatir el robo y la pérdida de ingresos es dejando los productos sueltos y donde los pueda ver. Y otra medida que ha tomado es crear lo que ha denominado como el muro de la vergüenza, donde publica las fotos de los ladrones y ahora lo que robaron. En una semana tenía una docena de fotos y para protegerse, hasta guarda un bate de béisbol detrás del mostrador en caso de que lo tenga que usar. Y ante las quejas del señor Sciacco, contacté al departamento de policía de la ciudad de Nueva York para ver su reacción, pero nunca obtuve respuesta. Y bueno pues, eso es todo por hoy, agradeciéndole su tiempo y su confianza, invitándolo a que haga clic en el icono de me gusta y a que comparta este video. También a que se suscriba a este canal en YouTube. Nos vemos en una nueva edición de Eni con más. Un breve informativo, siempre con la verdad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!